¿Por qué nos dimos cuenta que cuando llegamos a trabajar a casa por ahí de marzo, muchos jóvenes, sobre todo, inclusive médicos, trabajadores del sector salud, subían a sus redes sociales hasta la foto del laboratorio donde habían dado positivo a COVID. Y entonces nos dimos cuenta que los datos personales son muy importantes, que la autodeterminación informativa debe ejercerse con mucha responsabilidad y con mucha conciencia de las consecuencias, porque entonces esas personas empezaron a ver que provocaba discriminación, provocaba violencia. Lo único que quisiera destacar es que desde el INAE tenemos un servicio de atención telefónica, el número es 800-835-4334 para aportar apoyo a todas las personas que quisieran hacer denuncias, revisión, comentarios en estos temas de protección de datos personales. La mejor manera de cuidarlos es tomar plena conciencia de nosotros mismos, pensar de qué manera nos puede afectar una foto, un nombre, una ubicación, los datos de las tarjetas bancarias y demás datos que entregamos día con día y minuto con minuto, muchas veces sin considerar qué se puede hacer con ellos. Debemos ser y hacer conscientes a nuestras niñas y nuestros niños que están expuestos a riesgos muy grandes al abrir las puertas de su casa a todo el mundo y que la restricción es verdaderamente útil, será la que ellos mismos impongan desde el momento en que conozcan lo valioso de sus datos y las posibles consecuencias negativas de brindarlos sin control alguno. En ese sentido me parece que sería súper interesante que la INAI se pudiera reunir con las gigantes empresariales como Facebook, como Twitter, como todas estas redes sociales para ver las repercusiones que han tenido en la sociedad y tener una reflexión conjunta con estas redes para poder avanzar en qué es lo que sí podría tenerse para límites claros para niñas, niños y adolescentes. Uno de los desafíos fundamentales que tenemos las instituciones es también hacer que los niños, niñas y adolescentes se apropien de este derecho, se apropien de este derecho, tengan información ágil, digerible, accesible para que puedan conocer la magnitud de toda la información que de pronto están generando cuando ingresan a cualquier red social. Gracias. 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 Gracias.